Buenos días por la mañana desde Buckers Hill Es donde estamos residiendo ahora mismo Hoy nos toca Bucking compadre A ver, cambio de guardia Un poco de parque, London Eye Y todas esas cosas que hacen los turistas en... Normalmente En London Y nada Iremos actualizando Día breve Día breve Y eso ha sido el gran evento de Buckingham Palace, han tocado canciones muy guay y ahora vamos a los parques, a tumbarnos un ratito. ¡Hasta luego! Venga, van a comer, ahora de comer. ¡Vamos! 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 Después de coger dos trenes, un autobús, ya más o menos vamos pillando cómo va la cosa. Estamos ahora en Offer Street, miramos compras. No hemos dado cuenta de que el cielo ahora no se ve. Está muy despejado y creemos que podría ser una bonita foto después del sol. Sí. Así que iremos de compra una horita y volveremos. Ahí vivemos. Sí, esta es nuestra vida. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Un Papié, tenemos acá! ¡Vamos! 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 madam Mira! Tenemos tres años con estufa para Mattaskal